El mensaje es de la rivalidad en el campo y la confraternidad fuera de ella. Fernando, toda esta Sol de Villa está conectado con nosotros esta vez, no como especialista en temas electorales, sino como hincha de Alianza Lima y amante ante todo del fútbol. ¡Exitosa! Y socio, por supuesto, de Alianza Lima. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Eso, con orgullo, desde que te conozco. Así es. Desde que te conozco, y eso fue hace varias décadas. Fernando, ¿qué es esto? ¿Qué se hace? Dime tú, ¿qué cosa habría que hacer? Porque ya llegamos al límite, creo, ¿no? Porque yo sé que el espíritu que hay en algunas barras, en Alianza, la gente está con el cuchillo en la boca para vengarse. O sea, ahora viene el vuelto. Más o menos es el mensaje que está circulando, entiendo, entre los barristas de Alianza Lima, ¿no? Bueno, hay que hacer varias cosas, pero yo creo que las dirigencias, ellos tienen una enorme responsabilidad y son los primeros en evitar que esto se propague. Y digo porque, en realidad, los dirigentes no deben ser barristas en el sentido de actuación. Los dirigentes deben ser ponderados, responsables y llamar a, sobre todo, la contienda entre los clásicos rivales, a que este es un juego, es una competencia y no lucha y un combate entre enemigos. Lastimosamente, se han suscitado una serie de hechos que ha llevado a incentivar, o que se sienten incentivados, barristas, hinchas. Como sabes, también los barristas tienen una peculiar dinámica, sobre todo en Lima, de ocupación también de territorio, ¿no? Son identidades complejas, en donde se canaliza también mucho de la frustración social y el fútbol, digamos, es lamentablemente uno de ellos. Pero que yo creo que, como tú bien dices, estamos llegando a un punto qué es el que debemos evitar, ¿no? Debemos dar pasos hacia adelante. El comunicado está bien. Yo creo que el comunicado está bien. Lo otro, yo creo que los dirigentes, de manera conjunta, deben comparecer ante la opinión pública y señalar que pueden hacer que está en sus manos. Porque, obviamente, el otro trabajo es de la policía, pues, y de la fiscalía, como corresponde. No, claro, pero ya, digamos, la policía va a hacer su trabajo, va a identificar a los autores de los disparos, estoy seguro de eso, ¿no es cierto? Porque cuando los detectives peruanos se proponen hacer su chamba, son de los mejores del mundo. Pero, Fernando, se sabe quiénes son los líderes de la barra, se sabe cuáles son las barras más violentas, se sabe quiénes son los delincuentes infiltrados en la barra, se sabe. Uno, uno que tiene, ¿no es cierto?, que usan la camiseta de sus equipos casi como una cobertura, ¿no es cierto? Ciertamente. Hay de todo, ¿no?, y hay de los que tú dices. Que, claro, en la pasión que produce el fútbol, se puede canalizar, sobre todo cuando hay frustraciones por los lados más violentos. Europa, recordarás, pasó esto de manera tal que cuando los gobiernos y los clubes hicieron que esto sea de un compromiso firme, pues, hicieron, tomaron todas las medidas. Tú ves ahora los partidos de fútbol en Europa, no hay, pues, ninguna malla, ¿no?, que separa el campo, hay control, hay, obviamente, seguridad, pero se combatió dura y firmemente los, digamos, los lados más violentos de las barras, ¿no?, en los tifos y los huilas en aquella época, ¿no? Esto se puede hacer... Claro, pero eso fue muy duro porque hubo identificación de los responsables de actos de violencia y hubo dos, además hubo, Fernando, por lo que yo recuerdo, dos escenarios. Uno fue el policial, judicial, porque esta gente fue capturada, procesada, sentenciada, y algunos de ellos están presos. Y prohibida, y prohibida ingresar a los estados. Y eso fue el otro, que era la sanción de los propios clubes, de que esta gente no nos representa. Esto no es el fútbol. El fútbol es un espacio para la alegría, para la pasión, en el mejor sentido de la palabra. Es un evento para la familia, donde pueden ir los abuelos y los niños sin correr ningún riesgo. Iván, mira, mira, Nicolás, debo decirte, yo no soy hincha de televisión, yo soy hincha de estadio. Yo voy siempre al estadio. Y los fines de semana, tú ves ahí que ahora van más familias que antes. Este ya no es un deporte solo de hombres. Van niños, como te repito, familias, tanto en el Estadio de Matute como en el Monumental. Pero creo, repito, que acá tienen una tarea importante y necesaria, las dirigencias. Las dirigencias no pueden alentar cualquier tipo de actividad que pueda ser canalizado en el aspecto agresivo y violento. Eso no puede ser. Yo creo que en el caso de la U, Ferrari ha hecho un buen trabajo, motivo por el cual incluso campeonó el año pasado, pero creo que ha tenido declaraciones poco afortunadas. En el caso de Alianza, lo malo que se hizo con apagar la luz ha tenido consecuencias. Varios directivos han salido. Se ha pagado por eso. Incluso la penalidad de no poder jugar en el estadio. Y está bien. Pero el camino es otro. El camino es justamente lo que tú señalas. Señalar que el mensaje es de la rivalidad en el campo y la confraternidad fuera de ella. Claro, pero por ejemplo, para manejar con un sentido práctico, en Oceto la gente alianza, ¿no es cierto? Y la gente de la U lo sabe. Entonces, cuando están en camino y pasan cerca de Anocheto, se meten a Anocheto y se arma la bronca inevitablemente. Entonces, es decir, si tú no trabajas estos temas con los jefes de las barras, con aquellos que son verdaderos amantes del fútbol, apasionados por su equipo, ¿no es cierto? Enamorados del fútbol. No violentistas, ¿no es cierto? Con ellos se puede... Lo que pasa es que son más violentos porque son, además, y el foco está atendiendo a ellos, porque son los clubes con mayores hinchadas, etcétera, pero también los hay en el Estadio, también los hay en el Sport Boys, también hay barras en provincias, y también imitan ciertamente a quienes son los dos grandes, ¿no? Esto va en cascada. Por eso te digo que yo creo que hay una responsabilidad y ahí tienen que tomar esta tarea de manera urgente, porque esto mal logra, evidentemente. Claro, pero para tomar el ejemplo que tú mismo has dado a los tifosos en Italia, de los hooligans, ¿no es cierto? O sea, la policía y la fiscalía tienen que hacer su chamba y meter en la cárcel a todos estos energúmenos, ¿no es cierto? A los que... Violentistas, pitoleros, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, los clubes, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, se habló del empadronamiento en los barristas, ¿no es cierto? De institucionalizar a los clubes y de tomar sanciones contra aquellos que violan las reglas del club, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Claro que... Pero, digamos, esto no puede ser... No lo va a hacer un club de manera aislada. Esto se desborda. Este es un problema, digamos, que compromete al fútbol en general. Y por eso, esto debe ser claro, encabezado por los principales clubes, pero en donde involucre a todos. A todos. Esta es una desgracia y no es lamentablemente la única. Podemos listar una serie de desgracias. Acordarás que en el Monumental se mató a Walter Royarse hace algunos años. una cosa tremenda, ¿no? Y otros más, ¿no? Fuera del estadio, entre barristas. Bueno, sería largo. ¿Te acuerdas del bengalazo ese? El bengalazo que... Yo estuve con la madre, ¿no? Fue... Fue... Te juro, Fernando, que la conversación con esa señora fue una de las... de los momentos más duros que me ha tocado vivir. Debe ser. Debe ser. O sea... Sin duda, imagínate. Las... Hay barrios, sin embargo, o sectores de barrios ocupados por barristas. Donde, en realidad, entre barristas y pandillas ya no hay una frontera que los separa. Tiene que ver también con un aspecto, pues, este... social, ¿no? Chicos que... Muchos de ellos que se integran a las barras que han pasado, pues, por la pandemia, ¿no? Muchos de ellos frustraciones constantes, canalizadas indudablemente por aquello que les permita quizá hacerse sentir parte de, ¿no? Identidades, este... que tienen narrativas, historias, que se... que los tiene la U, que los tiene Alianza, también Cristal, por Goise, etcétera, ¿no? Pero que eso tiene que ser canalizado por... Exitosa. ...un aspecto, pues, como repito, de una relación de rivalidad y confraternidad, cosa que no se ha hecho. Tú te acordarás... Es por eso que, por ejemplo, ahora no se ve en los estadios, quizás la gente joven no ha visto esto, pero antes en los estadios las barras llevaban banderas, todo tipo de instrumentos musicales, cada club... Había barras de ambos equipos en los estadios. Los clubes salían uno distinto del otro para que la barra se manifieste, era una... Realmente una fiesta, ¿no? Ahora es todo formalizado, ¿no? Justamente para evitar este tipo de cosas, lamentablemente. Y el fútbol pierde mucho de su vistosidad, digamos, fuera, me refiero alrededor del campo, eso que era muy simpático, muy agradable, ¿no? Festivo. Esto se ha perdido, lamentablemente, por estos actos de violencia, ¿no? En fin, el tema, Fernando, es que regresamos a este mismo punto cada vez que hay un hecho trágico. Sí, pues. Pero el gran problema, como tú has señalado, es que esto ocurre ahora en un contexto de generalización de la violencia, de agobio por la delincuencia, de pandillas, que además cada vez se articulan más, Fernando, o sea, hay que mirar esto con preocupación. Y tomando el caso de Guerrero o a partir de Guerrero, el caso de Trujillo, obviamente allí las barras seguramente están articuladas con pandillas, y eso es terrible, ¿no? Eso ya es terrible. Manchar ya el fútbol es algo que le quita, digamos, un aspecto tan gratificante para el público en general. Fernando, te agradezco mucho por habernos anterior. Tenemos pendiente una conversación sobre si la democracia peruana tiene salvación o no, mi querido Fernando, será en otro momento. Muy bien. Un abrazo. Claro que sí. Igual para ti. Un abrazo, un gusto hablar contigo.